A contar de ahora, todas las actividades programadas por la Municipalidad de Cueraco de Vélez han sido suspendidas debido a la delicada situación epidemiológica que vive esa comuna, provincia y región. La decisión la adoptó la alcaldesa y Consejo Municipal como una forma de cuidar la salud de la población. Lo que queremos es dar seguridad, lo que queremos es que los casos y que el virus no esté circulando en nuestra comuna. Por lo tanto, junto al Consejo Municipal hemos adoptado esta decisión por unanimidad. Las actividades están completamente suspendidas, sin embargo, también informamos a la comunidad que de acuerdo al comportamiento, de acuerdo al número de casos y de acuerdo a cómo vaya avanzando existe la posibilidad de poder retomar algunas actividades que estaban programadas en nuestro calendario. Para nosotros, la salud y la responsabilidad es lo más importante y por eso es que se reunió todo el Consejo Municipal para adoptar esta decisión. La Autoridad Comunal hizo un llamado a la población a colaborar con las medidas de autocuidado y así, entre todos, lograr disminuir el alza de contagios y, por ende, intentar volver lo antes posible a estar cerca de la normalidad. Si bien es cierto que el proceso de vacunación no va a impedir que nos contagiemos, sí va a hacer que el virus no sea tan grave en una persona. También hacemos un llamado a la responsabilidad. Por nuestra parte, hemos solicitado hoy día a las unidades pertinentes del municipio concurrir a todos los miradores, concurrir a la plaza para volver a llenar de alcohol gel todos los dispensadores que tenemos en la comuna. Asimismo, hemos estado sanitizando durante todo el día y seguiremos informando a la comunidad de todas las determinaciones que asuma el Consejo Municipal con responsabilidad, con cautela, pero por sobre todo pensando en el bienestar de todos los vecinos y vecinas de esta comuna. Las principales actividades que se desarrollan habitualmente en verano en la provincia de Chiloé han sido suspendidas. Si bien constituye un factor en contra del desarrollo del turismo, la situación epidemiológica ha causado inquietud y la necesidad de recordar la importancia de evitar aglomeraciones y eventos masivos para así disminuir los contagios.